De este programa especial de Contacto Estrecho, antes que nada, agradeciendo el gran laburo de todo el equipo también y de todo lo que ha sido la cobertura de las elecciones, recordarles que todo lo que tiene que ver con el debate está subido en nuestras plataformas, porque nos parece interesante esta posibilidad, ¿no? Esto que tiene el AUNLAR, que no tienen otras elecciones, de que es obligatorio el debate, ha permitido que las propuestas de los diferentes candidatos queden justamente registradas, así que en nuestras plataformas pueden ingresar y encontrarse con todas las distintas ideas que se proponen de cara a la elección anterior, se proponían, y que ahora también están vigentes para lo que se viene para el próximo 9 de noviembre, así que no dejen de verlo en las diferentes plataformas de AUNLAR TV. Todo esto lo estiro, lo hago largo, porque en realidad no quiero llegar a este momento, es como cuando uno no quiere que sean las 7 de la mañana o las 6 de la mañana cuando suena el despertador y uno mira el reloj y de golpe se ilumina el día. Estoy desorientado. Usted es franca, Flor y Frenchuti, sigue siendo... Sigo siendo, Matías, la misma, la misma. Bien, primer dato importante, Ana. Nombre mismo. Sí. ¿Oficio mismo? ¿Dónde está el chaleco rojo? No, Matías, lo que pasa es que yo me renuevo todo el tiempo, como se renueva se supone la cuestión electoral, espera que se me meta el pelo... Sí, 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 no hay problema. Bueno, que te sin barbico sí, porque me escupa no, son como dos categorías distintas. No, no, es que no estoy escupiendo, Matías, que no puedo hablar con los pelos en la lengua. Bueno, pero no me escupa. Yo no tengo pelos en la lengua, Matías. No puedes ser periodista, entonces. No, claro vos. No, es que ya dejé de ser chaleco rojo, le aviso a la gente que no me pare, no llevo alcohol, no cargo alcohol ya, porque en la calle me paraban, ay, franquita, no me ponía alcohol, que me lo he olvidado en mi casa, porque son los chalecos rojos. Sí. Un chaleco rojo y famosa. Ya estamos disponibles para todo, pues. Bueno, entonces yo ya pasé por eso, ya pasé por las urnas, las estoy cuidando y ya las entregué y bueno, que se arregle la junta, oye. O sea, ya está. Ya está. Pues diría, puede pasar cualquier cosa. Sí, yo cuando ya empezó la discusión de sociales dije, uy, me duele la cabeza y que salí corriendo. Bien. ¿Y por qué el casco? Y el casco es porque me han ascendido, Matías. ¿Cómo que le ascendieron? Voy a trabajar en altura. Tengo miedo de preguntar. ¿Cómo que voy a trabajar en altura? Sí, ahora trabajo, ahora voy a poner luminaria. No me digas. Sí, mira cómo me han equipado. Mira, mira, tengo todo. Yo sabía que usted terminaba en la municipalidad. Se levantó. ¿Lo tenía claro? No. ¿Hace tanto tiempo? No, pero acá en la ULAR me han equipado. Ah, en la ULAR, perdón, perdón. Acá en la ULAR no ha visto que lo iluminaba que está. Ah. Que antes vivían diciendo, ay, mira que no hay luz en el ULAR. Bueno, mira, las luminarias que hay en el ULAR. Mira usted, mira usted. O los baños puede ir a limpiar o, no, perdón, maravilla. Sí, la que sea. Yo trabajo en lo que a mí me pidan, ¿ah? Sí. Pero mira que bien equipada que estoy. No, tremendo, tremendo. Me faltan los PP nomás. Para subirme a la escalera arriba. Sí, no está cómoda. Sí. Pero bueno. Bueno, no me han mostrado ahí porque están los... Tiene una chancleta. Sí, sí. Unas chatitas. Y unos pantalones más sanitos también creo que me van a dar. Bueno. Bueno, Matías. Así que cambió de rubro. Cambié de rubro. Me voy a sentar por un tiempito. Después te cuento y al final te cuento, Matías. Bueno, está muy bien. ¿Te trajo? Igual sí, trabajando de análisis. Sí, sí, he traído porque, escucha, ha pasado algo súper importante. Después de cuántos años ha habido elecciones de nuevo en la ULAR. ¿Cuatro años? No, después de cuatro años. Claro, pero después de veinte del tello que en paz del cáncer. Ah, bien, bien. Hemos empezado con este proceso de elecciones. ¿No se mire para arriba, para abajo? Bueno, había elecciones antes también. Sí, sí, po. No había como tanta diversidad. Exacto, po. Y alguna elección que en algún pasillo se perdió. Pero bueno, detalles. Pero la ULAR se ha democratizado, po, weón. ¿O no? Sí, sí, sí. Todo coincide en la misma, po. Sí, sí, sí. Muchas listas, po. Bueno, vamos a repartir. Por momentos como muy democratizada. Así como muy intensa. Están divididas que todos lo van a tener que discutir. Claro. Hasta el catering, oye. No me digas, el catering también se discute. Y claro, tú empanadas. Vamos a pedir catering. A ver, ¿tú empanadas de qué querés? De jamón y queso. ¿Tú? Claro. Carne, ¿tú? Jamón y queso. Bueno, este es de los míos. Y ahí dicen verduras. O sea, imagínate. Todo se va a tener que discutir, po. No, 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 no. Es difícil. Sí, po. No escuché las verduras, pero la banco, igual. Sí, po. Vamos. Vamos a ver qué ha pasado en las elecciones. Miren, nos hemos dividido. Bueno. Ahí está. ¿Quién está? Alejandro Álvarez, candidato de Frente para Todos Unlar. Sí, po. ¿Tú sabías que por qué dice ahí no voy en tren, voy en avión? No. Porque el gallo es piloto. Y lo puso en el currículum del debate, po. Ah, miren ustedes. Bueno, pero es que Álvarez, yo lo admiro mucho en ese sentido. Es abogado, es ingeniero, es piloto. Oye, pero ¿qué? Toca el piano. Mira lo que nos hemos perdido. Sí, po. Nos hemos perdido ahora, en lugar de viajar en colectivo, los estudiantes podían viajar en avión, conducción por el propio supuesto rector. Y bueno, eso hemos perdido. No lo votaron Álvarez. No lo votaron Álvarez, se quedaron sin avión, po. ¿Verdad? Sí. Bueno, hay que saber, igual yo le diría a Álvarez que para otra elección con que aprenda a manejar colectivo es suficiente porque es lo único que tiene la Unlatch. Vamos al otro, po. Vamos al siguiente. A ver, ¿quién? Uy, bueno. Yo te digo, Matías. Anecho, una gran elección la licenciada. Alicia Leiva con el José Veradía, po. Sí. Uy, pero súper, súper elección. Sí, sí. Yo lo único que te digo es, el José Veradía parece, no sé, como actor, mira cómo te miras, parece actor de cine, oye, no sé, te está mirando el gallo como, oye, votame. ¿Te gusta Veradía? Vótame. No, espere, espere, pues yo lo estoy mirando y no me parece nada. No, no sé. A usted le pasan cosas con Veradía. No, oye, Matías, no te digas que... Chamical, Chile, suenan parecidos, guarda que viene por ahí la cosa. Chepe, Chepe, no, Chepe no, no estamos discutiendo. Bueno, y mire, la Alicia Leiva, que yo le estoy mirando ahí, yo, la galla, es muy buena en el trato, yo no la quiero ver enojada, oye. ¿Por qué? Uy, porque, no sé, porque te saluda toda la ajita, todo muy tranquilo, enojada, la gente que es muy tranquila, Matías. Bueno, nos estamos perdiendo de... Yo digo lo que nos vamos a perder, el Álvaro y la Alicia Leiva, que no compiten en el balacar. Bueno, pero espera, Álvaro y Alicia Leiva en este momento es el teléfono que más debe sonar en la ULAR, los deben llamar. La verdad que sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué pedirán tú que...? No, bueno, acuerdos políticos, lógico. Sí, pero ¿qué, po? Eso es la gracia, po, weón. Álvaro puede pedir un avión, ser piloto, el avión de la ULAR, que sé. Sí, po, pero un avión es como mucho con todos los recortes. No, bueno, te le sigo la onda y me rete, igual. No, el avión que puede comprar es un, ¿cómo se llama esto que vuelan? Un drone, po. Un drone. Un drone. Un parapente, quizá. Claro, po. Bueno, vamos a los ocho, a ver. Sí. Bueno. Ahí está, Taña Rogel y Carlos Sanz. Exactamente, ¿qué pusimos? No sé, usted es la que estuvo armando el... Bueno, acá nos jugamos un montón con... Porque como ahora... Claro, hacemos un humor con los anteriores que ya han perdido. Claro, con los que no sabemos si van a ganar no dice nada. No, dice, ¡uy! Mira, mira que ya que sale la foto, po. Mire, mire usted, usted por las dudas se cuida, digamos. Claro, po, bueno. Y ahora vamos al otro. A ver, a... ¿De consenso un LAR tampoco va a decir nada? Exacto, po. Sí, voy a decir muchas cosas. Ah, no, no, porque... Mira, no, mira, mira lo que voy a decir. Bien, ahí está el doctor Quiroga y la contadora Corso. Sí, porque... Y ahí consenso preparándose para la lota. Claro, están como cuidadosos los del Graf, le digo, ¿no? Exacto, po. Los Steffi, sí. Bueno, eso, ahí se... Se va... Está nerviosa cuando hablamos de los... A desnudar la cuestión de la... De quién gana. O sea, el verdadero poder es que... Uy, que va a tener la... Tranquilícese. Me voy a agarrar así porque si me hago así se me cae el casco. La noto como nerviosa, como tensa. Uy, no, es que estoy aprendiendo, Matías, a usar el casco porque antes de subirme una escalera tengo que maniobrar esto. Y con el balotaje que se viene. Uy, bueno, yo también esto me lo he puesto para eso también. No sabemos... Ay, mira, Matías, lo que he traído. ¿Qué más trajo? Una picoloro. También me han armado con algo. ¿Y para qué trajo una picoloro? Una picoloro. Me dijeron que sirve para cortar boletas también. No. No sé. Algunos pueden... Y yo le daría la piscera para que punté. Es buena, es de madurez cortar boletas. Ojo, ojo a los que no les gusta y que quieren siempre lista única. Ojo que cortar boletas es de madurez democrática, po. ¿Sabías tú? No, estoy aprendiendo con usted. Bueno, Matías, ¿me despido? Sí. Yo no sé si para fines de noviembre voy a volver. Bueno. Porque no ha pasado. A mí yo se lo voy a decir con mucho respeto. Sí, po. Pero usted se despide justo en el momento que Calderón se empieza a despedir. Sí, po. Porque termina el mandato. ¿Usted dice que Calderón me ofrecerá algo? No. O usted es calderonista y se va con Calderón. Es la conclusión que saco. No, porque yo sigo acá, Matías, usted me va a encontrar acá. Se está yendo muy justo usted. Sí, es verdad. Es una coincidencia. O no va a estar las dos semanas el balotaje. Ojo también. Tonta le dicen, ¿no? Bueno, mira Matías, yo te he dicho mi verdad y tú la estás transversando, po. Se llama ser periodista. Sí. Bueno, mira, yo este casco me lo he puesto para algo. No me digas. Y no es por las elecciones, como tú decís, para el pensado. ¿Y por qué? Porque me tengo que ir a cambiar las luminarias. Porque vienen nuevas luces al un lado. Oye. Vamos, Matías. No, no está. Tenés que estar más atento con el discurso, po. No, no. La nota está subliminal. Estoy... ¿Qué significa eso? Algo como sublingual, pero de otro tipo. Ya. Me voy, Matías. Me voy porque esto ha llegado a su fin. Sí. ¿Aquí estoy porque he venido? Porque he venido. Aquí estoy, Matías. Para la próxima, si soy candidata, vuelvo. Y después me voy de nuevo. ¿Por un par de semanas no viene? No, no vengo. No vengo. Nos vemos tal vez en noviembre. Bueno, vuelva. No sea mala. Te voy a extrañar. Me voy sin rimas. No, veo, veo, veo. La rima me da... Es que es la tristeza que se va. Sí. Me siento un poco mal. Debe haber varios, ¿qué? Debe haber varios, pero Matías, que están tristes porque se van. Ojo al piojo. O no se van. ¿Tú qué dices? No, no me va a preguntar eso a mí. ¿Se van? No lo sé. No lo sé. Bueno, interesante para... El 9 nos enteraremos. Así es, Matías. Gracias por todo, Matías. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Ahora sí. Se va como política. Me voy. Adiós. Ya te viene, señora. Gracias a la audiencia. La audiencia. Me despido. Gracias por seguirnos. Es los chalchaleros. Es una despedida. Es verdad. No, yo le digo a la audiencia que nos ha apoyado mucho, Matías. La audiencia. Síganos en un large. No lo vamos a parar. No. Chao. Chao. Un programa especial de Contacto Estrecho. Hoy se ha entrado en todo lo que pasó en las elecciones. Además, con la finalización de esta etapa de la Shirena, que dentro de un par de semanas nos va a acompañar en el final de este ciclo. Muchas gracias a la gente de Radio Unlar, porque gran parte del material lo hemos extraído de ahí. Muchas gracias a la gente del canal que trabajó en todo el operativo electoral. Hemos utilizado gran parte de ese material, de una gran cobertura, que además se va a repetir el próximo 9 de noviembre. Gracias a Osunlar, al Banco Rioja, que hacen posible que salgamos al aire una vez por semana. Esto fue Contacto Estrecho. Dentro de una semana seguimos repasando aquellas noticias que nos parecen interesantes que vos sepas. ¡Suscríbete al canal!